El mayor, el bicheli, bicheli, el mayor, el bicheli, bicheli, el mayor, el bicheli, bicheli Tú, quiero que me mires tú, como te miraba yo, así te quiero yo Ay, tú, la patrona de mi alma eres tú, la que quiero eres tú Y eres malita, el malo soy yo, no sé por qué te hice tan jodad Me echo de menos un montón, me siento solo cuando no estás Soy el prisionero de tu amor, muero por tu labio, muero por tu cara Solo por estar contigo lo hago todo, te tengo en ti interior Mi cielo, mi luna mía, la más guapa, la más bella, mi cielo, mi luna mía Enamórame otra vez, déjame besarte hasta el amanecer Si yo pudiera tenerlo otra vez, amor, vuélvete Enamórame otra vez, déjame besarte hasta el amanecer Si yo pudiera tenerlo otra vez, amor, vuélvete Solo no me dejes, no duermo la noche, soy como un zombie que no tiene descanso No me dejes así, no puedo, me muero sin ti Yo te quiero baby, te quiero lady, eres mi vida, mi luna mía Yo te espero olvidar Ay tú, la patrona de mi alma eres tú, lo que quiero eres tú, eres tú Eres maldita, el malo soy yo, no sé por qué te hice tanto daño Yo de menos un montón, me siento solo cuando no estás Soy prisionero de tu amor, muero por tu labio, muero por tu cara Solo por estar contigo lo hago todo, te tengo en ti interior Mi cielo, mi luna mía, la más guapa, la más bella Mi cielo, mi luna mía Enamórame otra vez, déjame besarte hasta el amanecer Si yo pudiera tenerlo otra vez, amor, vuélvete Enamórame otra vez, déjame besarte hasta el amanecer Si yo pudiera tenerlo otra vez, amor, vuélvete El Mayal., Vichal, Vichal El Mayal., Vichal said, enamórame El Mayal., Vichal said, enamé Gracias.